Me muero por probar esta delicia, miren, ve el pancito y la nata ahí encima, miren, a ver, qué delicia, miren, miren, qué rico, señores, el famoso pan con nata, mmm, 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 gente, el día de hoy, sigo por acá, grabando por la rusa, y el día de hoy vamos a probar el famoso y tradicional, pues, pan con nata, pues, en nuestro querido Cuenca, Ecuador, pues, ¿no?, de la serranía ecuatoriana, y como pueden ver, me encuentro acá justo en el pleno Roosevelt, y aquí está, pues, el famoso azogueñito restaurante donde puedes encontrar toda la comida, pero toda la comida de nuestro Cuenca, querido exactamente, señores, así que, miren, hay ceviches, hay banderas, bolones, bueno, diferentes clases de comidas típicas, pues, de nuestro Cuenca y el azogue, pues, ¿no?, entonces, bueno, sin más que decir, yo me muero por las ansias de probar el famoso pan con nata que me dijeron que sí lo podía encontrar aquí, así que vamos. Ahora sí estoy en la parte de adentro y, bueno, vamos a ver, pues, qué nos tiene, pues, este restaurante azogueñita, así que vente para acá, miren, ve, todo lo que puedes encontrar, pues, de la ciudad de, pues, de nuestro lindo Cuenca, miren, ve, los famosos suspiros acá en Estados Unidos, miren, 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 los arrozquitas, ay, esos son ricos esos pasteles ahí, que más puedes encontrar, eh, ay, no, tanta delicia, la verdad, que, estos son alfajores, miren, ve, alfajores, alfajores, eh, miren, las orejitas, ves, las famosas orejitas, qué rico, miren, acá puedes encontrar todo, todo lo de Cuenca lo puedes encontrar acá, señores, y miren, los famosos tradicionales panes de acá, miren, ven como pueden ver, los famosos cachos o los cachudos y bueno, ahí está infinidades que pueden encontrar y unos dulces por acá, perdón miren, ven los famosos, miren el famoso flan, que rico la verdad, 6 dólares un flan 6 dólares por acá también, uff, bueno vamos a pedir hemos vendido por un pan con nata, así que vamos a preguntar si tiene o no tiene, entonces señor, se me fue por ahí bueno, vamos a esperar que venga el señor y vamos a preguntar por el famoso pan con nata, si venden cuando venden acá bueno, pues ahora sí vamos a preguntarle al pana, bueno, este restaurante, ¿cómo está? ¿cómo se llama usted? Jonathan Jonathan, oye Jonathan, cuénteme, acá se puede encontrar cosas tradicionales de Cuenca, ¿usted es Cuenca o no? no, yo soy de Cuenca, ah, soy bueno pero casi cerca, casi cerca 15 minutos más o menos en carro bueno, cuénteme, ¿qué ofrece este restaurante en la sobeñita? ofrecemos platos típicos como que es guatita seco de chivo, encebollado la mayoría de platos es ecuatoriano ecuatoriano ecuatoriano, sí más los que no se encuentran mucho aquí pero lo intentamos hacer con el sabor ecuatoriano el mismo sabor allá así el mismo sabor muy buena toda la comida o sea, la verdad yo vengo a este local porque bueno ya había comido pero en otro local no recuerdo pero hay otro local, creo sí, en la hacienda transacta exactamente por ahí pero bueno ahora, la verdad yo vine por el famoso pan con nata exactamente ¿se lo puede encontrar o no se lo puede encontrar aquí? sí se puede encontrar aquí ah, sí lo tiene a ver casi todos los días tenemos pan con nata cualquier hora ah, ya, pues entonces a ver si a ver si me da un pan con nata sí, a ver a ver, brother deme dos panes con nata pero que ¿puedo elegir cualquier pan? cualquier pan o puede elegir de ahí le ponen un pan con nata cualquier pan que te dice ah, en cualquier pan bueno, ya entonces me da este de aquí ya deme dos de este de aquí ya, ok, listo ya lo voy a preparar entonces a probar pues hace tiempo que no probaba pan con nata desde que vine de la ciudad de Cuenca hasta acá pues no pero bueno aquí estamos vamos a pagar porque después la gente sale 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 con sus chistes que uno hace solo canes uno paga también bueno, miren usa de insofacto así rápido oiga, así rapidito miren ahí está uy, ya la vamos a probar oiga la dirección del cano está ubicada 1203 de Ruth Belave tienen otro local donde está el otro local 3761 de la 103 y pidele a usted toda la gente ecuatoriana muchos países todos bienvenidos a probar los deliciosos carros de aquí de la comellita así que bueno mientras tanto yo voy a probar maestro cobrenme ahí está 6 dólares sería en este caso bueno ahora sí mi gente ya me muero por probar esta delicia miren ve el pancito y la nata ahí en sí miren qué delicia miren miren qué rico señores el famoso pan con nata vamos a pedirle una mordida ya saben que puede venir por acá el chico le dio dirección pues 100% ecuatoriano 100% cuencano las cosas venen aquí pues no bueno ahora vamos a probarlo ya señores como en ecuador como mi cuenca querido la verdad que es una delicia bueno así que todos los que quieran probar el famoso pan con nata pues de acá de en Estados Unidos ya saben que un pan con nata 3 dólares exactamente el famoso pan con nata 3 dólares acá en Estados Unidos bueno yo voy a seguir directándome y seguir grabando pues contenido de precios y cosas tradicionales pues en nuestro país pues no sin más que decir me despido terminándome esta delicia y no veremos deja tu comentario en el próximo video bye bye